hola qué tal guapas guapos espero estén muy bien bienvenidos a su canal cocina de ignacio una vez más y bueno quiero darle la bienvenida a todas las personas que están suscritos últimamente así que muchísimas gracias bienvenidos a mi cocina y pues bueno yo les tengo unas paletitas para baby shower de esas paletitas que hacen de caramelo chocolate como ustedes quieran hacerlas yo voy a usar una marca que todo mundo conoce la verdad que es muy práctico hacerlo y bueno yo aquí le dejo miren si quieren verlo como como hago esto pues bueno quédense aquí al final también les voy a decir cómo pueden emplatar para su mesa de postres quede bonitilla algo diferente y súper bien así que continuamos gracias y bueno yo voy a empezar aquí teniendo mi moldecito también tengo este tipo de caramelos se llaman candy melt esos no es chocolate yo yo no los compraba son dos veces que lo he usado y yo pensé de primero que eran chocolates y yo siento que no son chocolates obviamente son caramelo nada más bueno yo aquí voy a usar solamente la cantidad para hacer los cuatro moldes que tengo bonitillos del mameluco de de niño para baby shower entonces esto lo van a llevar al microondas por 30 segundos cada vez y lo tienen que estar meneando miren cuando lo meten la primera vez hagan de cuenta como que ni siquiera se ha derritido nada no importa lo tienen que menear para que se vaya derritiendo uniformemente ahora a mí en lo personal me gusta hacerlo a baño maría verdad pero aquí se los hice en el microondas para que ustedes vean cómo va quedando la consistencia del caramelo cada vez miren por ejemplo aquí ya la segunda vez tercera vez así entonces es muy importante que esté a una consistencia más líquida lo cual a mí me encanta más la marca de chocolate que yo uso si han visto en las otras verdad cualquier pregunta déjenme en comentario yo les dejo el que yo uso pero me gusta más la consistencia queda más líquida y siento que de alguna manera es más fácil hacer este tipo de paletas en cualquier molde miren porque este aunque se derritió queda un poquito durito verdad entonces no lo quiero seguir poniendo en el microondas porque se va a quemar entonces no queremos eso miren no sé si haciéndolo a baño maría quede mejor que esa consistencia en el microondas a mí el chocolate que yo compro les decía me encanta sea de las dos maneras trabaja igual entonces miren aquí cuando ya llenan su molde citó tienen que insertar el palito de plástico o de papel que ustedes compren esos que compren son de plástico ya venía así y van a darle golpecitos a su charolita en la superficie de su mesa donde los estén haciendo esto es para que no quede ninguna burbuja ni nada para que queden perfectos de la parte de enfrente entonces miren qué bien se van viendo aquí y así seguimos hasta que hacemos nuestras paletas las pueden llevar al refrigerador hasta que estén obviamente bien sólidas que estén bien duritas y este ya de ahí pues las vamos a poner su bolsita y la decoración y todo eso tienen que ver el final para que vean que tengo dos vídeos ahí los los mentados bloopers que que pues me equivoqué ya saben que esto no es fácil entonces les dije cuando tenga alguno yo se los voy a ir poniendo para que se rían un poquito y este pues en esta ocasión me tocó dos veces así que bueno aquí les voy a compartir al final un poquito para que se rían y también quiero que vean cómo yo puse esas paletas en la charola como la decoré para su mesa de postres entonces es bien importante que pues lo vean verdad así como lo hice yo pues se me hace bonito y algo siempre me gusta tener contacto con la naturaleza en cosas así entonces aquí van a ver cómo está y espero pues que lo hagan de esa manera van a ver que les va a encantar y se va a ver bien bonito este cualquier duda que tengan déjenme en los comentarios ya saben que pues por favor compartan el vídeo y también pues ya saben que yo los leo me encanta leerlos y también este ya tengo una dirección de correo es un peo box y las personas que estén interesadas en tener mi cuenta de dirección postal avísenme en facebook estoy como cocina de ignacio en instagram también estoy como cocina de ignacio me pueden mandar un mensaje directo así se las puedo compartir y recibir sus cartitas acuérdense que ya viene mi cumpleaños también me encantaría leerlos en sus cartitas y de vez en cuando sacar algún vídeo con los nombres de las cartas que recibido no leerlas en público obviamente pero sí mostrar quién las mandó así que muchas gracias y bueno miren qué bonitillas aquí les dejo también la idea miren la ven muy bien las hojitas del árbol que ustedes quieran las las muy bien sé que en las las ponen en sus charolas y aquí lo que yo hago esos alambritos que venden para para envolver los papelitos de las bolsas de las paletas miren yo agarro una lapicera un lápiz y le voy dando vuelta a hacer ese tipo de churrito rol o como ustedes le quieran llamar no y los ponen ahí nada más miren qué bonito se ven a poco no les gusta a mí me encanta entonces por favor compartan espero que me comenten y pues les mando un abrazote a todos guapas y guapos hasta pronto gracias por la visita y el apoyo hola qué tal guapas guapos se expresen muy bien bienvenidos a su canal cocina de ignacio una vez más y bueno quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han suscrito últimamente mi canal bienvenidos y bienvenidas a todos sus amigos sí